La tres veces campeona mundial de patinaje Magda Juliana Garcés estuvo de visita en el municipio de Andalucía compartiendo con los niños y jóvenes que apenas inician en esta disciplina deportiva. Pues me invitaron y me siento muy feliz de estar aquí, incentivando el patinaje y demostrándole a los niños que todo es posible en esta vida. Asimismo habló de sus triunfos cosechados a nivel mundial. Vengo patinando desde los siete años, son semanas enteras de entrenamiento, de cicla, de pesas, de patines, pero pues se ve retribuido en la pista todo el sacrificio y la dedicación. Gran satisfacción mostró la campeona de poder compartir sus conocimientos con los patinadores andaluces. Mi vida sigue siendo la misma, con la diferencia de que ahora soy reconocida, de que ahora soy un ejemplo a seguir para muchos niños y eso me llena de mucha satisfacción, eso es lo único que ha cambiado en mí. Como líder de esta disciplina, Magda Juliana Garcés pidió más apoyo para quienes apenas inician en el patinaje. Que lo sigan apoyando, que Colombia es potencia, en Andalucía hay niños demasiado buenos, que pueden llegar a hacer Selección Colombia con el apoyo de todos los estamentos públicos. Grandes proyectos vienen para la patinadora colombiana en el 2013. Para el 2013 sigue el Mundial, que es en Bélgica, y el Interligas para Selección Valle.